Hola que tal, somos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como habíamos predicho en el último directo Las filtraciones de esta semana no son una gran cosa Habíamos predicho que en el mantenimiento nada más se iba a agregar la minicaja Que era muy probable que también se agregara todo lo del torneo KC Y además, como algunos me recordaron, las nuevas recompensas del PvP Pero además viene una cosita que no habíamos predicho Ojo, como dije antes, no son una gran cosa, así que no se me emocionen Pero bueno, vamos a empezar y vamos a ir por orden en el que van a ir saliendo Vamos a tratar de decir todas las fechas en las que tienen que salir cada uno de estos eventos Ya que prácticamente ya tenemos toda la información, ¿verdad? Lo primero y lo más obvio era que iban a agregar todo lo de la minicaja Todas las cartas que vienen en la nueva minicaja La cual sale precisamente el día de hoy por la tarde Seguramente va a estar saliendo por ahí de las 6pm de México Si quieren saber el horario en su país, nada más conviértanlo De todas maneras, vamos a estar en directo haciendo un poco de pack opening de este sobrecito E igual, si quieren saber mi opinión de si va a dar la pena o no esta cajita Ya hablé de ello en otro video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla Donde dice Xenoblor o en la descripción de este video Luego tenemos lo del PvP Ya saben que siempre los días últimos de cada mes Termina la temporada del PvP Esto si no mal recuerdo, creo que es a las 8 de la noche de México Entonces se termina la temporada Para los que aún no han llegado a rey de duelos Tiren hasta el día 31 A las 8 de la noche PM de México Y en el momento que pase eso Van a agregar todas estas nuevas recompensas A los tickets del PvP Solamente hay 2 nuevas cartas Las demás ya han salido en algún otro momento Ya sea por evento o por subir de nivel a algún personaje O bla 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 Entonces, ahorita vamos a hablar de las 2 nuevas cartas La primera, la carta SR Duendecillo 0 Carta de trampa Dice, equipa esta carta a un monstruo en el campo El ataque original del monstruo equipado se convierte en 0 Pero puede atacar 2 veces durante la misma Battle Phase Y tú dirás, ¿para qué quiero que pueda atacar 2 veces? Si tú me das ataque va a ser de 0 Pero recuerden que hay monstruos que pueden atacar Estando en defensa Y que usan su defensa como ataque Entonces, esto viene muy bien para esos monstruos Me refiero al deck de los super pesados Eso está muy 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 bien Yo creo que por eso la pusieron como SR Porque sabían que sí se puede combinar Igual hay alguna otra combinación aparte de esa Díganme en los comentarios Y luego tenemos la carta UR Grito de orgullo Que de hecho va muy bien con la carta SR Es una carta de trampa continua Dice, al final del damage step Si tu monstruo con 0 de ataque atacó directamente Mientras esta carta ya estaba boca arriba en tu zona de magia y trampa Inflige daño a tu adversario Igual a la defensa de ese monstruo que controlas Eso quiere decir que incluso Si no lo usas con los samurai super pesados La anterior carta SR Lo puedes usar con quien sea Hacer que ese ataque sea 0 Atacar directamente No le haces nada de daño No hay problema Esta carta le hace el daño a tu adversario Y aparte puedes atacar una segunda vez con el monstruo Por lo tanto le haces dos veces daño al adversario Igual a la defensa Entonces ya en conjunción se pueden usar en cualquier deck Pero no nada más eso Igual pensando en los super pesados Esta carta no dice que tu oponente no vaya a recibir daño de batalla Solamente dice si tu monstruo con 0 de ataque atacó Eso quiere decir que si tu atacas con un samurai super pesado Que ya tiene 0 de ataque Pero que si tiene defensa Ataca directamente Le hace daño de batalla común y corriente por su defensa Luego aparte esta carta le hace otra vez daño Entonces es una muy buena combinación De hecho estaría genial que los super pesados tuvieran 0 de ataque Para que precisamente esta carta no necesitara de ninguna otra carta Para poder activar el efecto con ellos Pero bueno Igual considero que esta carta es mucho mejor para usarse con otras cartas Que tengan muy buena defensa Y 0 de ataque Y ya con esto empezar a aplicar mucho daño a tu oponente Pero bueno No se me ocurre ninguna por el momento Así que díganme ustedes en los comentarios Que otras cartas serían muy buenas Con únicamente el grito de orgullo Luego tenemos que han agregado Todo acerca del gran torneo KC Agregaron las fundas Agregaron los iconos Agregaron el tablero que están viendo en pantalla Creo que todo esto te lo dan En los sellos de desafío Los que siempre nos dan también algunas gemitas Y como siempre creo que van a haber Dos veces sellos de desafíos Uno en el que nos van a dar El tablero y las fundas Y otro en el que nos van a dar Un poco más de gemitas Esto es debido a todas las imágenes Que está de la Copa KC Por eso es que sabemos Esos tallitos Si alguien quiere alguna imagen De lo del gran torneo Para hacer sus fondos En sus grupos de Facebook O cosas así En la descripción encontrarán La carpeta con todos los assets del juego Pero que no lo he actualizado Así que si me hace falta Cuando lo estén viendo en el video Nada más recuérdenmelo en un mensaje privado Y bueno Este gran torneo KC Empieza justamente cuando termina El evento de Aigami El evento de Aigami termina El día 31 A las 11.59 de la noche Y este empieza El día 1 de junio A las 0.00 No va a haber mantenimiento Antes de ello Porque ya tuvimos El mantenimiento Precisamente ayer Bueno Hoy en la madrugada Y ahora si nos vamos A lo que no esperábamos Que saliera Durante este mantenimiento Que son Los misiones de circuito Este evento Muy probablemente Comience justamente Cuando termine El bingo De la guía de turismo Este termina El día 4 En la noche Por lo tanto El día 5 A las 0.00 Estaría empezando Las misiones de circuitos Y este ya sabemos Que nos trae Una nueva carta Ya habíamos hablado de ella Así que no la tocaremos Ahorita Pero se las dejo Ahí en pantalla Destino cambiante Y bueno Como mencioné Esto va a ser Hasta el día 5 Por lo tanto Ya pasó del miércoles Entonces El siguiente evento Es La mazmorra Supondría yo Que empieza justamente Después de este evento Supondría yo Que va a durar Una semana Por lo tanto Antes de que termine El gran torneo KC Debería haber Otro mantenimiento Para poder agregar La mazmorra Entonces Lo que yo supongo Que ahorita Konami Está haciendo Es siempre hacer Los mantenimientos Los miércoles Por la noche Así que Si mi teoría es correcta Debería de hacer El siguiente mantenimiento El día miércoles 10 de junio Así si les hace falta Algún otro detallito Para la segunda fase Del gran torneo KC Podrían agregarlo Y además Seguramente van a agregar Todo lo que sigue Del evento Después De este gran torneo Pero bueno Habrá que esperar A ver Listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Como dije No fueron la gran cosa Esperemos que las siguientes Si sean algo Y también Recordarles Que ahora Las filtraciones Pueden aparecer Un poco Antes De lo que teníamos Pensado Así que les recuerdo No olviden Estar suscritos Al canal También No olviden Pegarle al botón De la campanita Para que les llegue La notificación En el momento De que se suba Algún video Y también Que estemos En directo Por la parte Eso sea todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden Compartirlo con sus amigos Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil